No, no cierres esta ventana. En París Ayudar tiene recompensa. ¿Quieres saber más? En París Ayudar tiene recompensa. Te invitamos a donar toda la ropa que ya no usas. Y te regalaremos un 30% de descuento en vestuario. Nosotros la reciclaremos. Todos los fondos recaudados se donarán a la Fundación de Buena Fe. Ven a Ropa por Ropa en París. Regala, recicla y te recompensamos. Conoce más de Ropa por Ropa en parís.cl